Tuvimos mucha suerte de vivir grandes eventos de la cultura pop. Las películas de Batman de Tim Burton que cambiaron los cómics, el nacimiento de Image Comics y ver cómo Star Trek, la nueva generación, crearía un nuevo grupo de fans. Pero uno de los eventos más grandes fue ver cómo en pocos años la animación cambiaría para siempre. Los Simpsons son sólo un ejemplo de cómo las caricaturas comenzaron a innovar en los 90. Sin embargo, hubo un cartoon que rompió el mundo de la animación estadounidense. Era asquerosa, era vulgar. No se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Si los Simpsons fueron una explosión, Ren y Stimpy fueron la bomba atómica. Hoy en día, muchas caricaturas populares pueden rastrear sus orígenes hasta un chihuahua loco y un gato grandote y muy tonto. Es innegable que Ren y Stimpy cambiaron la cara de la animación. Sin embargo, la historia detrás del nacimiento de la serie está llena de rebeldía, arrogancia y, tristemente, dolor. Es una historia larga y fascinante. Así que ponte tu casco de estupidización y prepárate para aprender sobre los inicios de Ren y Stimpy en este episodio de Clásicos que no olvidamos. Antes de que podamos aprender sobre la creación de Ren y Stimpy, tenemos que adentrarnos en la vida de su creador, John Crickfaluzzi. Crickfaluzzi nació como Michael John Crickfaluzzi el 9 de septiembre de 1955 en Quebec, Canadá. John se apasionó por las caricaturas desde temprana edad. Era fanático de los programas de Hanna-Barbera y los dibujaba constantemente, así como yo en el colegio. A medida que avanzaba su carrera, se inspiró en la edad de oro de la animación, como los clásicos de los Looney Tunes. Terminó entablando amistad con el legendario animador Bob Clampett. Y gracias a esa amistad consiguió su primer trabajo en Filmation, donde trabajaría en cartoons clásicos como El Gordito, Super Amigos y Los Supersónicos. Pero lo odiaba, ya que sentía que era creativo y estaba en quiebra. En su opinión, estaba presenciando la muerte de la animación. Pero había alguien que aún tenía esperanza. Las cosas podían cambiar. Una persona que rompería los límites de lo que el medio podía hacer. Un rebelde que estaba listo para luchar por los animadores y por su arte. Y ese hombre era Ralph Bakshi. Si no sabes quién es Ralph Bakshi, bueno, pues te has perdido de mucho, muchacho. El trabajo de Bakshi es histórico, siendo la primera persona en hacer una película animada, en recibir una clasificación X con Fritz el Gato, un personaje creado por el icónico dibujante Robert Crumb. Bakshi es un pionero que rompió los estándares de la industria al contratar animadores, mujeres y personas de color. Les pagaba mejores salarios y era mentor de muchos en la industria. También fue uno de los primeros en adaptar El Señor de los Anillos. Bakshi había formado Bakshi Productions, que eventualmente crearía una serie llamada Mighty Mouse de New Adventures. En este punto, Bakshi había conocido a John y estaba impresionado con su talento. Entonces, John fue contratado para supervisar la primera temporada de la serie. El Super Ratón y sus Nuevas Aventuras se considera una serie animada innovadora porque estaba impulsada por su creador. También fue una serie que inició las carreras de muchos animadores legendarios como Bruce Thiem, Jim Reardon, Rich Moore y muchos otros. Mighty Mouse merece un episodio propio de clásicos que no olvidamos, pero tristemente, John terminó involucrado en una polémica con esa serie. Se animó a una secuencia que mostraba a Mighty Mouse oliendo una flor marchita. El editor Tom Klein pensó que la escena debería cortarse, ya que creía que podría interpretarse como el Super Ratón consumiendo, ya sabes, la mujer blanca. Pero John pensó que era ridículo pensar eso, así que vetó el intento de cortar la escena. Pero le salió el tiro por la culata porque Donald Wildman, un ministro y fundador de un grupo de vigilancia cristiano conservador llamado American Family Association, instigó un frenesí mediático, acusó a CBS de promover las drogas entre los niños y eso eventualmente conduciría a la cancelación de la serie. Después de eso, Crick Paluzzi se sentiría frustrado por la falta de creatividad y las restricciones de las cadenas principales como ABC o CBS. Decidió formar entonces un estudio de animación con otros animadores famosos como Lynn Naylor, Bob Camp y Jim Smith, que se llamaría Spumpco. Fue por esa época que la presidenta de Nickelodeon, Geraldine Laybourne, hizo un llamado para solicitar propuestas para crear nueva programación animada para la cadena. John decidió lanzar una serie llamada Your Gang, o tu pandilla que se suponía que sería un presentador que presentaría una variedad de cartoons, con los cartoons del programa como parodias de diferentes géneros como superhéroes, terror y el género del gato y el ratón al estilo de Tommy Jerry. Rain y Stimpy eran el perro y el gato aquí, y los orígenes de estos personajes se remontan a la época universitaria de Crick Paluzzi. Una noche, él y su amigo se sentaron y comenzaron a diseñar personajes. John se había encontrado con una postal llamada Chihuahua de la Ciudad de Nueva York 1946, que presentaba a un chihuahua con un suéter. Le pareció divertido porque decía que el perro parecía loco y miserable. Lo llamó Ren Howick, por el apellido de su arrendador, ya que sus amigos pensaron que el nombre Ren Howick era divertidísimo. Creían que era el nombre más tonto que jamás habían escuchado. En cuanto a Stimpy, se basó en los gatos de la clásica caricatura de Warner Brothers de Tweety llamada Un Dúo Macabro o Grusome Chusome. Le divertía que esos gatos tuvieran narices largas y llamó al gato Stimpy por el apodo infantil de un compañero de clase que conocía de la escuela de arte. A Vanessa Coffey, la vicepresidenta de Nickelodeon, no le gustó la idea, pero le gustaron los personajes de Ren y Stimpy, así que dio el visto bueno para crear una serie basada en esos personajes. Y el resto, como dicen, es historia. Entonces, el 11 de agosto de 1991, se emitió el primer episodio de Ren y Stimpy en Nickelodeon. Y la serie sería un éxito inmediato, que inspiró a una base de fanáticos hambrientos de más. Esta serie se centraría en las vivencias de Ren y Stimpy mientras se embarcaban en locas aventuras. Estos episodios se inspirarían mucho en los clásicos de dibujos animados de Looney Tunes de los 40, por lo que Ren y Stimpy se verían en situaciones extrañas, como unirse al ejército, viajar por el espacio, fingir ser dálmatas para trabajar como bomberos, y bueno, la lista sigue y sigue. Cuando se le preguntó sobre el proceso de escritura de Ren y Stimpy, el artista de diseño, Chris Sabino, dijo El humor de John es básicamente cualquier cosa que la gente tenga que preguntar, como ¿Por qué? Si es cuestionable, entonces le da risa. No es humor directo, tienes que pensarlo. Y así es como trabaja. Sí, lo que digas, pero más tarde dijo John es muy exigente con quien escribe para él. Tiene, yo diría, como cuatro escritores que también son artistas en el estudio. Ellos colaboran, salen a cenar, intercambian ideas y lo ponen todo junto. Básicamente es su humor. Lo cambiaría a su manera y si hay algo divertido, lo hará más divertido. Siempre va un paso por delante de todos. Así es como él trabaja. Bueno, pues esto eventualmente conduciría a la caída del programa, pero ya llegaremos a eso. No comas ansias, niño. Una de las cosas que hizo la serie, que fuera diferente de lo que se había hecho, fue que todo el proceso de producción iba en contra del estándar de la época. Verás, en ese entonces había algo llamado el enfoque de arriba hacia abajo. Y aquí es donde tenías un director que supervisaba la animación y otro que se encargaba de los actores de voz. Y todo esto condujo a la comercialización. El animador y futuro escritor de Bob Esponja, Vincent Waller, lo describió mejor en una entrevista. Este programa era dirigido por un storyboard, o sea, les daban una idea inicial después de aprobarla. Entonces los guionistas agarraban esa idea y la desarrollaban con diálogos y chistes. Era un estilo parecido a los Looney Tunes clásicos, sobre todo a las obras de Bob Clampett. Este metía un montón de imágenes asquerosas que se reflejaban en dibujos muy detallados. Ah, así que no es de extrañar que el programa fuera así, ya que Bob Clampett fue mentor de John cuando empezaba. Otro tributo obvio a la época dorada de la televisión fue uno de los segmentos más populares del programa, un comercial falso de un juguete llamado Tronco. En una entrevista para The Hollywood Reporter, le preguntaron a John sobre la relación entre los anunciantes y las caricaturas. Y él dijo, ¿por qué no volver al sistema antiguo de la televisión y la radio, donde las estrellas promocionaban los productos? O sea, que los escritores del programa trabajen con los patrocinadores y las agencias de publicidad para crear comerciales que, por lo menos, no te torturen. Asegúrense de que los comerciales sean tan entretenidos como el programa. Y eso fue lo que él hizo en Ren y Stimp y el original, pero inventó productos falsos como Tronco, porque la Comisión Federal de Comunicaciones no los dejaba meter publicidad real en el programa. Ahora, un dato interesante que aprendí mientras investigaba esta serie es cómo las expresiones de los personajes estaban basadas en actores clásicos como Kirk Douglas. Y si te fijas en las películas de Douglas, puedes ver claramente la influencia. Otro episodio genial presentaba a un superhéroe falso claramente vinculado a un producto, Powder Toastman. Pero el comercial no era solo un comercial falso. La historia también presentaba una insinuación para adultos muy clara, con un chiste que me recordó especialmente al segmento clásico de Ambiguously Gay Duo de Saturday Night Live. Entonces, esto es un ejemplo perfecto de cómo Ren y Stimp y rompían los esquemas de lo que se hacía en la animación en ese entonces. Otro episodio particularmente único se llamaba El Hijo de Stimpy. Este episodio trataba sobre Stimpy lanzando su primer gas y estando desconsolado porque no lo podía volver a encontrar. El episodio se inspiró cuando a John le dijeron que le pusiera más corazón al programa. Dijo que si iba a hacer llorar a la gente, lo haría por las razones más ridículas. Pero ¿sabes? No puedes hablar de Ren y Stimpy sin repasar las personalidades de ese dúo. Ren era un patán, era egoísta, era grosero y bastante maltratador con Stimpy. Lo movía la ira y siempre era divertido ver a Ren recibir su merecido. Sin embargo, al mismo tiempo sentías lástima por él y querías que le fuera bien. Stimpy, por otro lado, era ingenuo y tenía un corazón de oro. Amaba a Ren y haría cualquier cosa por él, aunque causara más dolores de cabeza que ayuda. Hay muchísimos episodios geniales de Ren y Stimpy que se podrían mencionar, pero hay dos que a mí me marcaron. Uno es La locura espacial, donde Ren y Stimpy interpretaban a los papeles del comandante Cabeza Hueca, un capitán espacial, y el cadete Stimpy, su leal segundo al mando. Es un tributo clásico a las curses y series de ciencia ficción de los años 50 como patrulla espacial. En este episodio, Ren sucumbía a la locura espacial y manipulaba a Stimpy para que apretara el botón de borrar la historia, lo que eliminaría su existencia. En otro episodio, que se llama El invento de Stimpy, Stimpy crea un casco que obligaría a Ren a estar feliz todo el tiempo. Esto volvería loco a Ren. Intentaría golpearse la cabeza contra la pared para poder quitárselo. Este episodio presentaba la ahora clásica canción Feliz, Feliz, Alegre, Alegre o Happy, Happy, Joy, Joy. La compuso Chris Riccardi con letra de Charlie Brissett y John Crickfalusi. Ahora, mirando atrás, creo que este episodio es una representación particularmente genial de las luchas de la salud mental. O sea, piénsalo, Ren está siendo obligado a ser feliz cuando claramente no lo es. En lugar de aceptar a Ren y sus problemas, Stimpy solo trata de imponerle sus necesidades. A mí me parece que es algo similar a sufrir de depresión y que tus amigos y familiares te digan que lo supieres. Pero bueno, como sea, el invento de Stimpy fue justo cuando las grietas comenzaron a aparecer en la producción. Como dije antes, John era muy estricto en cómo se escribía, animaba y prácticamente en todos los aspectos de la producción. El programa, como resultado, empezó a retrasarse. John comenzó a controlar demasiado a los animadores. Se volvía maltratador y criticaba destructivamente su trabajo, devolviéndoles lo que habían hecho esa semana diciendo que era una basura y luego insultándolos verbalmente. Era tan malo que había veces que los animadores renunciaban solo para volver después de que John se disculpara al día siguiente. Hubo un caso en el que un animador estuvo a punto de golpearlo. Lo peor de toda esa historia es que Crick Falusi devolvía secuencias completadas para que las rehicieran porque no cumplían con sus estándares. Y mucha gente en la producción decía que se encerraba solo, trabajando en esas secuencias él mismo durante la noche. El invento de Stimpy se retrasó meses y el presupuesto se había descontrolado. John declaró que el problema era que la censura era la causa de los retrasos. Dijo que muchas cosas que se aprobaban y terminaban tenían que rehacerse porque de repente la cadena se acobardaba. Sin embargo, mucha gente que trabajaba en el programa dijo que, aunque sí tenían problemas con los sensores de la cadena, el ego de John y su control eran el principal problema de los retrasos. Irónicamente fue el éxito de Ren y Stimpy lo que lo llevaría a su caída. Y es que fue un éxito masivo y la gente se obsesionó con él. La comercialización no tardó en salir y el público se la devoró. Así que la prioridad número uno para la cadena era tener más contenido. Así que pidieron 20 episodios y ofrecieron contratar más animadores para ayudar con la producción. John dijo que eso sería imposible porque tendría que capacitar a los nuevos equipos, aunque le señalaron que no tenía que hacerlo, ya que muchas personas en la producción podrían hacerlo por él, pero esto era imposible para John. Y cuando los episodios empezaron a retrasarse meses, las alarmas comenzaron a sonar. Los anunciantes estaban furiosos y la relación entre Nickelodeon y John Kay había empezado a empeorar. Pero al final, lo que rompió el programa por completo fue el episodio El Mejor Amigo del Hombre. Este episodio terminó siendo censurado y viéndolo, hoy en día entiendo por qué. El Mejor Amigo del Hombre presentaba a un personaje llamado George Lingueta que adoptaba a Rain y Stimpy en una tienda de mascotas. Luego se los llevaba a casa y comenzaba a enseñarles disciplina. Lo que siguió fue una representación animada de abuso físico y psicológico. George Lingueta casualmente estaba basado en el padre de John, o mejor dicho, en su experiencia al crecer en un hogar estricto. Ver este episodio puede dejarte un mal sabor de boca, ¿ah? ¿Y es que puedes entender por qué la cadena lo censuró? George Lingueta estaba loco y ver a Rain usando un bote para golpearte el trasero era demasiado fuerte. Cuando Vanessa Coffey, la productora de Nickelodeon, le reclamó por esto, John perdió el control, la insultó a lo grande y luego envió un memorando diciendo que ya no aceptaría sugerencias y que no se haría responsable de los plazos. Esta fue la gota que colmó el vaso. Despidieron tanto a John como a Spump Co., o sea, su estudio de animación. Le ofrecieron después un puesto de consultor en el programa, pero se negó y dijo que no se vendería. ¡Qué enorgullo como un príncipe! Rick Falusi también tendría un problema con Billy West cuando John intentó que Billy renunciara al programa para tener influencia sobre Nickelodeon y entonces las cosas se pusieron feas. Al despedir a John, se desató un escándalo mediático. La gente acusó a la cadena de robarles el programa a John. Él no nos trajo a Renny Stimpy. Yo escogí a Renny Stimpy de una de sus propiedades. Esa idea de que nos trajo un programa y, ya sabes, nos aprovechamos de él y se lo quitamos, simplemente no es verdad. No nos presentó un programa llamado Renny Stimpy. Hasta que lo desarrollamos con él. Craig Falusi también había renunciado a los derechos de Renny Stimpy cuando hizo el trato con Nickelodeon. No ayudó que el creador de los Simpsons defendiera públicamente a Vanessa Coffey. Muchas noticias de la época presentaban entrevistas con Craig Falusi culpando a Nickelodeon de ser una gran empresa avariciosa que pisoteaba a los pequeños. Empezaron a llegar amenazas de muerte a Vanessa Coffey y a Nickelodeon. Fue una época muy oscura. Se le acercaron a Bob Camp, cofundador de Sponko, para que se hiciera cargo del programa, lo cual aceptó. Se uniría a Games Productions, que más tarde se convertiría en Nickelodeon Animation para hacerse cargo de la producción del programa en lugar de Sponko. Esto fracturaría a Sponko, ya que muchos animadores se vieron obligados a tomar partido y la amistad de Camp con John Craig Falusi se terminó. Ahora, está muy claro que después de todo esto, la serie entró embuticada. La animación no era la misma y las historias eran un reflejo de lo que solían ser. Billy West siguió doblando a ambos personajes, pero incluso con su increíble talento, estaba claro que el programa iba a ser cancelado. Así, el 20 de octubre de 1996, se emitió el último episodio de Rennie Stimpy. Pero este no sería el final para nuestros grotescos amigos. En el 2003, Craig Falusi logró traer de vuelta a los personajes para un programa nuevo y sin censura llamado Rennie Stimpy, Adult Party Cartoon en Spike TV. Y era horrible, si bien el programa original era asqueroso. Este daba asco con los personajes jugando con excrementos y muchas otras cosas repulsivas. Billy West negó a doblar a los personajes porque no quería trabajar con John y no creía que el programa fuera ni siquiera divertido. La mayoría de los fans del programa original, y eso puede que me incluya, odiamos el resultado. Con un presupuesto desorbitado y el rechazo de los fans y los anunciantes que empezaron a huir en cuanto vieron los dibujos animados, Spike TV canceló el programa después de emitir solo tres episodios. El fracaso de Rennie Stimpy, Adult Party Cartoon, demuestra una cosa. ¿Estás preparado? Rennie Stimpy no fue un éxito solamente por John Craig Falusi. En mi opinión, fueron las restricciones de Nickelodeon y los demás animadores que trabajaron en el programa los que tuvieron el coraje de decirle que no, quienes lo mantuvieron con los pies en la tierra. Sin ellos, John no tenía estructura ni dirección. ¿A qué? ¿No me crees? Bueno, ¿qué tal esto? Mira, el revival de Spike TV no es el único ejemplo de cómo John Craig Falusi traspasó los límites en su trabajo. Hubo otro proyecto muy desagradable y fue un extraño y perturbador dibujo animado para internet llamado Wicked Pussy Hunt, y no lo voy a traducir, cuyo contenido era muy alarmante, por decirlo menos. Años más tarde, las inquietantes decisiones de John en su vida personal terminarían saliendo a la luz. En marzo de 2018 se publicó un artículo de BuzzFeed que reveló que John había tenido una relación con la animadora Robin Bird durante muchos años. Conoció a Bird cuando ella tenía 14, y cuando cumplió los 16, las cosas se volvieron físicas, físicas. Ella eventualmente viajaría a California para hacer prácticas con Spamco y terminaría viviendo con John. Mientras eso sucedía, John comenzó a perseguir a otra becaria llamada Katie Rice. La acosó tanto en el trabajo como en su vida personal. John más tarde admitiría que esto era cierto y daría una clásica no disculpa, culpando a su trastorno bipolar y a su mal control de los impulsos y a su hiperactividad con déficit de atención. Y bueno, también han hablado sobre otros rumores acerca de John en los que prefiero no meterme. Posteriormente ha sido incluido en una lista negra de la industria, por lo que cualquier proyecto que estuviera en proceso con él se canceló. Ahora, para responder a tu pregunta en cuanto a si Ren y Stimpy deberían volver, bueno, pues no creo que pueda funcionar. Dejando de lado la mancha de las horribles acciones de John Crickfall Lucy y el desastroso Adult Party Cartoon, el programa no puede ofrecer nada nuevo. Ren y Stimpy cambió la industria y la mayoría de las caricaturas, especialmente Bob Esponja, han tomado el relevo desde que el programa salió del aire. No tiene sentido volver a visitar algo que ya era perfecto a su manera. O sea, pregúntate esto, ¿Ren y Stimpy serían tan icónicos como lo son si todavía estuvieran al aire, como los Simpsons? Algunos programas tienen una vida corta por una buena razón, ¿sabes? Pero bueno, puedes ver la serie por tu cuenta si tienes una suscripción a Paramount+. Aunque bueno, no puedes ver Ren y Stimpy Adult Party Cartoon, pero créeme, estás mejor así. El programa original aún se mantiene vigente, lo que es prueba de la magia que tenía ese show. Si tienes la oportunidad de verlo, te recomiendo que le des un chance. Pero eso sí, no dejes que nadie te ponga un casco feliz en la cabeza mientras lo haces. ¿Y tú qué opinas? Escribe en los comentarios si te gustaba este show o si por el contrario vomitabas cada vez que lo veías. Gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbete a Yoblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que somos una compañía independiente y agradecemos tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!